Vamos a ir con el campeonato de la muerte, el campeonato de la publicidad de la Interrayores. Sí, un verdadero éxito, un Panamericano. Aquí están los 10 mejores equipos del continente. Es un evento internacional, realmente es un orgullo para Paraná que se desarrolle el 11º Panamericano aquí, que es la cuna de los campeones del mundo. Por ejemplo, el deporte es un atractor turístico muy importante, por eso le hemos puesto toda la energía, trabajado con la institución, con el sector público y privado, para que todo se desarrolle de la mejor manera. Lo que recién veíamos, la ceremonia, el baile de tango, y todos los partidos se transmiten en muchísimos países del mundo y sobre todo en distintos lugares de América. Así que también es una oportunidad para mostrar Paraná la fortaleza que tiene, sus recursos naturales, su gastronomía, de ser una ciudad que tiene los servicios de una gran ciudad, pero también tiene la particularidad de ser una ciudad ribereña. Así que, bueno, es estratégicamente también una oportunidad para poder vender nuestra ciudad y que más personas vengan y la conozcan. Bueno, haciendo presencia de la Nación aquí en el Panamericano, un décimo edición en Paraná. Sí, una alegría enorme estar apoyando desde el Gobierno Nacional, por decisión de nuestro presidente, la construcción de un deporte federal, para que el deporte crezca en todos los rincones de nuestro país. Y bueno, en esta oportunidad particularmente, acompañando a la Confederación Argentina de Softball en la realización de este campeonato panamericano, un campeonato muy, pero muy importante, por lo que representa en términos de competencia internacional, pero también muy importante para la provincia de Entre Ríos, para la ciudad de Paraná, por lo que representa el softball para este rincón de nuestro país, porque es la capital nacional del softball. Y bueno, y ahora la acabamos de declarar la capital americana también, porque con esta hinchada que se vino hoy a alentar, no puede ser menos que eso. Bueno, ¿ya comienza Argentina-Estados Unidos? Ya estamos, ya estamos, ya está rodando la pelota, ya afortunadamente con mucha alegría, con mucho placer. Ya empezó el campeonato panamericano, clasificatorio para el Mundial, aquí en Paraná, nada más y nada menos, con la concurrencia de esta fanaticada, lleno el estadio mundialista de softball, y seguimos invitando a mucha más gente, que seguramente se va a dar cita toda esta semana, y con más razón, el día sábado 30, aquí en el Faldo Carniel, para ver la final de Argentina. Sí, esta es la undécima edición del campeonato panamericano masculino, realmente estamos muy contentos de estar aquí, y verdaderamente es una fiesta softballera, lo que vamos a tener durante estos próximos siete días. Bueno, ¿qué sientes de tanto público, tanta presencia, tanto acompañamiento panamericano aquí? No es casualidad que estemos aquí, retornamos luego de dos años de pandemia, y teníamos que retornar en grande, por eso escogimos Paraná, porque yo estuve aquí en el 2014, en el Panamericano que celebramos, en el noveno, y no es lo mismo cuando tú lo cuentas, que vivirlo. La magia que tiene este estadio, la vibra que tienen estos hinchas, realmente es algo único, por eso escogimos Paraná. Para los que están bien hablando, para representar, sea cual sea el reconocido de ese tipo, de los que están más regalados, como decía, de por el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias!